Pero, ¿eres estafadora? Imagínate, me dice, sí, soy estafadora Sí, bueno, pues sí, es estafadora Me cago en la leche, tío, pero ¿qué es esto? Que hayan sido registrado, se hable, lo que sí Estamos aquí, Eradombi Y chicos, hoy vamos a hacer una casa Pero no una casa cualquiera, una casa para estafadores Y con suerte atraparemos alguno, ¿vale? Chicos, 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 antes que la daos Tengo que decir algunas cosas Como, por ejemplo, que podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo Lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí Y también podéis usar el código de estrella De señorita Blin, vuestra compra de Robux Que no sé, de montón, de montón Un montón, dicho esto, también tengo que decir Que la casa que vamos a hacer hoy Va a estar muy, muy guapa Vale, 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 me voy a sentar por aquí Y obviamente necesito un traje Porque si llamo a la gente para que venga a mi casa Y tengo un traje que no parece estafador O sea, a lo mejor se preocupan Así que nos vamos a poner un traje así chungo Como, por ejemplo, este de aquí Que es muy, 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 muy raro A ver, a ver Bueno, ya parece al menos que va mejor hoy El tema este de la ropa, tío Mira, ahora puedo ver en plan las cosas que me pongo Vale, vale, vale A ver, pues necesito también algo así en la cara, tío Algo, algo, claro, una cara chunga Una cara chunga, pero no muy chunga Necesito una cara en plan, ¿sabes? Como de malvadillo Ahí está Uh, ok Ok Esta, está bastante bien No es por, madre mía Pero si voy todo a juego ¿Qué leches está pasando? Vale, vale Tenemos esto Nos falta en plan algo así En plan en la espalda chungo Como por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo A ver, tenemos algo guay aquí Oye, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una gaviota, tío Una gaviota ¿Qué es esto? Una gaviota ¿Dónde ha salido esto? Es una gaviota robándome Una llave Pensaba que era una gaviota Vobitándome en el bolsillo, tío ¿Qué leches? Vale Pues me quito la gaviota esa Porque es un poco rara Y nos vamos a poner Unas espadas Mira, mira, mira Estoy súper loco Ahí está Estupendo Pues ya estaríamos listos Ahora nos falta una casa Así que vamos a pillarnos Esta casa de aquí Por ejemplo Y la vamos a cambiar de color Vale, hay que ponerla en plan chunga Oye, yo he comprado la casa Pero no me la han dado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi casa? Mi casa No sé qué Mi casa Oye, no la he comprado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Oye Vale, vale ¿Qué hay? ¿Qué hay? 20.000 millones de lag Yo, ¿habéis visto? La he comprado hace un montón de rato Y se ha puesto ahora Vale Pues estamos ya dentro de la casa Ahora tendríamos que ir Quitando las cosas de aquí Y chicos ¿Veis esas tres cajas? Pues cuidado Porque dentro de una de ellas Hay un botón de like Así que Dejad un like Ahora mismo Ahí estamos Madre mía ¿Vale? Vamos a quitar todo esto Vamos a hacer Vamos a hacer una trampa Que esté molona ¿Vale? Una trampa de estas Plan De las que No cuestan plan mil años Hacerla Pero que puedes hacerla Y queda bastante chula Por ejemplo La que tiene paredes de cristal Así podemos ver Qué está pasando aquí dentro ¿Vale? Vamos a quitar Vamos a quitar eso Ahí está Y ahora Vamos a poner aquí Unas cosas Como por ejemplo Cambiar el color De las paredes Porque no queremos Que estén en plan Así como Bueno Es una habitación normal Así que no pasa nada No, 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 no Vamos a ponerle Estas paredes Y el suelo Más chungo Y básico Del juego Ahí está Vale Le ponemos eso Le vamos a poner También Uy, uy, uy ¿Qué le podemos poner? Mmm Esto Esto Toma Toma Es una celda pocha Así que Te comes una caca Ahí está Ahí está Pues pues esto Vamos a poner también Este de aquí Vale, mira Esto va a ser Esto va a ser lo peor Oye ¿Qué está pasando? ¿Qué lag? ¿Qué lag? No puedo poner el bol ¿Por qué no puedo poner el bol? Venga Ahí está Se ha puesto Se ha puesto ¿Vale? Está para ese lado Ok Lo ponemos así, tío Y ahora vamos a poner Una cama ¿Qué cama podemos poner? Uy, uy, uy Ha sido Una cama Una cama ¿Qué cama? Esta, tío Tiene que ser la básica Tiene que ser la básica La bafea Y le vamos a poner Unos colores así Que Que no parezca muy cómoda Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a poner esa Y ahora vamos a poner Unas cosas como Ah, vale, vale Tengo que poner una silla Para que se meta dentro Eso primero que nada Ahí estamos Vamos a poner esta silla aquí Vamos a poner Las barreras de cristal ¿Vale? Ahí estamos Ahí está Y Ahí está Ok Ok, ok Ya tenemos esta parte Vamos a poner Una barrera Por encima de esto Una barrera Por ejemplo Por ejemplo Esta Esta de aquí está guay Esta de aquí está guay Vale, vale A ver Ah Ah Eh, eh Ahí, vale Que se quede un poquito por fuera Porque si no se ve La barrera de cristal Justo por abajo Que hay que hacer Que se quede un poco por fuera Perfecto Vale, vamos a poner eso Así Vamos a poner de color Uy, uy, uy Que se mueve Que se mueve Vamos a ponerlo De color De color rojo De color rojo también ¿Vale? Y paredes Paredes de color Obviamente Pues de color rojo ¿Vale? Tenemos esto así Vamos a poner esto Así Madre mía Esto es muy 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 chungo Vale Ponemos esto de color así Uuuu De color negro Vale Ahora Ahora Vamos a poner ¿Cómo se llama? Flecha Pongo flecha Vale, sí Si pongo flecha sale Este objeto Me gusta bastante ¿Vale? Así que vamos a poner Esto aquí Ahí está Y vamos a poner Una pizarra Pizarrón Pizarrón Ahí está A ver Vale La tenemos La tenemos Vamos a poner Bascotas gratis Bascotas gratis Para Los Estafadores Oye Oye Esto Vas No se le puede inculpar A la persona Así que nos vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Una tele Vale Vamos a poner Una televisión Aquí como para disimular Que esto es una casa normal Por esto ahí Vamos a poner una cama Tipo Tipo Cual Que cama podemos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Esta cama de aquí Vamos a mover esto Vamos a poner la cama Aquí atrás Y vamos a mover Esto aquí delante Ok Ok Ya tenemos Toda esta parte Así Molona Vale Esto lo puedo cambiar De color Si puedo Vale Lo ponemos así De color negro Y vamos a poner Una nevera Nevera Pequeñita 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 Ahí está Ahí está La tenemos La tenemos Es la nevera De yo que sé Tío Guardo sándwiches Ahí dentro Ok Vale Vale Yo creo que esta parte Está bastante bien Ya Es como que da el pego Y por fuera De que color está esto A ver Uy De color azul Vale Vale Hay que cambiar el color Vamos a ponerle De color De color De color rojo Vale Ahí está Perfecto Y ahora Me tendría que ir al centro A buscar En plan Un sitio Para poner la casa Y que la persona Pueda venir hasta aquí Vale Así que A ver Que está pasando Por aquí En este server Uy Están hablando De robux De dineros Mmm Que está pasando Donde estoy Ah vale Ya está Se ha arreglado Se ha arreglado Estaba debajo del mapa Tío Que leches Vale Uy Uy Has visto a esa persona No Madre mía Vale Vale Hay bastante gente Por aquí Vale Voy a poner la casa Aquí en el centro Aquí en el centro La vamos a poner Ahí está Perfecto 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 Ahora Que tenemos por aquí Trustrade Uy 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 Vale 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 Creo que tenemos A la persona indicada Vale Así que vamos a poner aquí Un mensaje Voy a poner Tengo Un sitio Donde Los estafadores Eh Los estafadores Están A salvo Además Dan Mascotas Gratis Uy Madre mía Quien Querría ser estafador Ahora mismo Es un buen momento Para ser estafador Te dan mascotas Gratis Estás a salvo Yo creo que sí Yo creo que sí Madre mía Vale Voy a poner este mensaje A ver si Estas personas Alguno es estafador Uy Emma Cuidado eh Puedo ir Uy Vale Tenemos a una persona Tenemos una persona ¿Hay alguno más? ¿Hay alguien más Que quiera venirse? Uy Esta me está mirando raro Eh Uy Vale Vale Ah Ok Claro Que puedes Madre mía Lo voy a poner Pero Eres Estafadora Imagínate Me dice Sí Soy estafadora Sí Bueno Pues si es estafadora Me cago en la leche Tío ¿Pero qué es esto? Vale 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 Ok Ok Pero No le digas A nadie Del sitio Ok Lo tenemos Lo tenemos Ah Picado el anzuelo Madre mía Ok No le diré a nadie Lo prometo Ok Ok Señora Ok Señora Pues prepárese Porque le va a gustar mucho Este sitio Está bastante Bastante guay Vale Está viniendo Está viniendo Ok Pues vamos a ir corriendo Y Me meto aquí Me meto rápido Así se fija en mí Y no se fija en el nombre de la casa Mira Mira Este es el sitio Este es el sitio Y mira Ahí pone Mascotas gratis Para los estafadores Eh Yo No digo nada Señora Pero bueno Se me ha sentado en el sofá Me cago en la leche Oye No se tendría que sentar usted en el sofá Eh Es el sitio de las mascotas gratis Oye Oye Vale Está leyendo Está leyendo Está leyendo el cartel Ok Lo tenemos Lo tenemos Aquí dan mascotas gratis Efectivamente Efectivamente Sí 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 Le voy a poner Sí Ya verás Vale Preparamos Uh Se ha metido Se ha metido Se ha metido Rápido 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 No No es buen momento No es buen momento Para que te dé lag No es buen momento ¿Dónde está la señora? Vale La estamos viendo La estamos viendo ahí ¿Vale? Vale Ya puedo poner Ya puedo quitar las cosas Hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya 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 Señora Todo este tiempo Era yo Oye ¿Y las mascotas? Esta señora No se entera Ni de papa Señora ¿Cómo que las mascotas? ¿Y qué las mascotas? Si la estoy viendo Mírala Se esconde ahí Se piensa que no la veo No me grabes Oh my god Oh my god Oh my god Me he confundido No, no No, no No, no Tú Tienes Que prometer Que no estafarás Nunca más O Pondré Tu nombre En el grupo De Roblox Madre señora Usted No tiene que estafar ¿Esto qué es? Leí escaladores ¿Cómo? Escaladores En vez de estafadores Si yo soy escaladora En la vida real Escalo sitios ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? No, no, no No, no Me salgo Eh 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 Madre mía Me cago en la leche ¿Y esta quién es? Bueno, hasta luego Eh Pondré Tu nombre Madre mía La señora Esto me cago en la leche Carlota Me cago en la leche Que no estafo Que te estás confundiendo Yo escalo Te juro que no estafo Escalo cosas Eh ¿Qué? Ha volado Ha volado ¿Dónde ha ido? Bueno, tío Pero que leches O sea, ahora ya estoy rayado Estaba diciendo O sea, a ver A ver No, no Pero si estaba diciendo Trustrade Vaya rata La señora Esta Madre mía Se va a cagar Se va a cagar Esta señora En fin En fin Vaya Vaya tela Chicos Vaya tela Pues no sé Vamos a poner la palabra del día Para esta señora Que va a ser Escaladora ¿Vale? Escaladora El que no haya llegado Hasta este punto El que no haya llegado hasta este punto del vídeo No se va a enterar Ni de papa Pero si habéis llegado hasta este punto del vídeo Dejadme en los comentarios Así lo veo Y a lo mejor te dejo un corazón Very nice Y dicho esto chicos También Os tengo que decir Que me voy ya Del vídeo Y de la vida Y de todos lados Así que Pues bueno chicos Hasta el video De vuestro like Y no olvidéis que Suscribiros También podéis pasar por el canal El link que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora Visos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós